Lo de la saga Metal Slug es algo increíble. Jamás de los jamases, y pase el tiempo que pase, nunca dejamos de soñar con ver una nueva entrega de esta franquicia tan amada por todos y que tantas pasiones despiertan. Y mira que su primera entrega había salido en un momento muy jodido para los juegos en dos dimensiones. Aunque los gráficos 3D ya habían llamado la atención de prácticamente todos los gamers, SNK hizo lo impensable en aquel lejano año 1996. Metal Slug llegó a los salones arcades y a la consola Neo Geo con una jugabilidad endiablada y adictiva que tomó por sorpresa a todos, quedando como uno de los videojuegos más destacables de la historia. Y sí, claro, semejante éxito tenía que ser porteado a los sistemas de 32 bits del momento. Sega Saturn y Playstation 1 recibirían sus respectivos ports, dos versiones que seguro fue a las que más les distes en su momento. Y aunque ambos ports sufrieron algunos recortes gráficos, nada nos importaba con tal de jugar a este espectacular fichín. Bah, aparte se veía re bien. Mientras tanto, la guerra entre la Super Nintendo y la Sega Genesis ya estaba finalizando. Son varias las razones por las que un Metal Slug no hubiese tenido sentido en estos dos sistemas. Por un lado porque las miradas ya estaban puestas en la nueva generación de los 32 bits, y por el otro, el limitado poder de estos dos sistemas hacía prácticamente imposible portear un juego como este para llevarlo a sus circuitos. Pero hoy ya estamos en el año 2021, y las cosas han cambiado mucho. Las consolas antiguas empezaron a recibir nuevos juegos gracias a sus apasionados fanáticos. Sobre todo la Genesis que no para de sacar nuevos jueguitos, cada uno más interesante que el otro. Basta con saber nomás que Symphonies of the Night también está en desarrollo como para darse cuenta de la magnitud de este tema. Pero no solamente se están desarrollando nuevos títulos, sino que también crean herramientas que hacen que desarrollar sea mucho más fácil. A eso hay que sumarle que el espacio de los cartuchos ya no es un problema, ya que su precio ya no es tan costoso como en aquella época. Sabiendo todo esto yo me decía, loco, ¿para cuándo un Metal Slug para la morocha de ser? Y sí, si hasta Castlevania Symphonies of the Night ya estaba en camino, esta pregunta tenía todo el sentido del mundo. Bueno, igual tengo que confesarles algo a mis suscriptores. Esta me la tenía bien guardadita. Y es que esta fue la primera demo que apareció hace unos meses para la Sega Genesis. Pero como la cosa estaba muy verde todavía, me decidí esperar, para ver si seguían o no. Pero bueno, por fin se presentó un nuevo material que te va a encantar. A continuación, un avance de lo que se viene para nuestra morocha de 16 bits. Una desarrolladora indie que ya tiene publicado 4 juegos para la 16 bits de Sega, entre ellos PAP y COMMANDO, son quienes se están encargando de este tremendo laburo. Este video se publicó recientemente en su cuenta de Twitter. Como pueden ver, y a pesar de que se trata de una demo técnica, este nuevo Metal Slug ya promete mucho. Hay que destacar que goza de unas animaciones bastante fluidas, y que pese a los detalles que muestra, la Genesis te mueve todos esos sprites en pantalla sin ningún tipo de problema. Soldados que aparecen de todos lados, aviones, bombas, disparos, escudos saltando. Es notable ver que no se resiente ni un poquito. Los paisajes también están muy bien recreados. Estudio Betea dijo que seguirán avanzando en este proyecto, y que muy pronto tendremos una demo jugable, ya sea para jugarlo en la consola como en el emulador. Igual vos quedate tranquilo, papá. Apenas se publique la nueva demo, yo te pego un chiflido y te aviso. Eso sí, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que Don ShowTube te avise. Bueno gente, ahora me voy despidiendo, y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas pollas del pasado. Hasta la próxima amigos.